Mira, ahí está escribiendo algo por ustedes. ¡Hala más fuerte! ¡Yo estoy! ¡A la cámara! ¡Ponemos, baby! ¡Estoy grabando ya! ¡Mira! Pero da vuelta a la cámara. ¡No puedo ya! ¡Dale! ¡No puedo! ¿Por qué dice Facundo ahí? Dice Franco. Ah. Y visquimos. Y... Comi. Vamos a echar el agua bendita. Y por eso dejamos de joder. Dijamos de joder, dejamos de joder. Le tiramos con cosa al público otra vez. ¡Topo! ¡Venemos aquí! ¡Venemos!